Música Bueno, estamos aquí en la ciudad de Bogotá Estamos en la parte de Montserrat En ese momento, pues, ahorita vamos a tomar el colindar Vamos a ir hasta arriba a la cima del cerro de Montserrat Entonces, va a ser una experiencia muy bonita Música 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 Bueno, estamos aquí en el cerro de Montserrat Un sitio muy hermoso, muy bonito El cual vale la pena venir a visitar aquí en Bogotá La verdad, el clima es estupendo El ambiente es muy bonito Es muy religioso, muy hermoso Y, pues, eso no se lo pueden perder cada vez que vengan a Bogotá El que no viene a Bogotá y no va a Montserrat No vino a Bogotá Música 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 Es un sitio muy bonito y el clima es súper elegante, muy bonito, muy recomendable. Let me sail, let me sail, let the Volga river flow. Let me reach, let me beach on the shores of Tripoli. Let me sail, let me sail, let me crash upon thy shore. Let me reach, let me beach far beyond the Baltic Sea. Sail away, sail away, sail away to Marseille in the shade of Avalon, from Marie to Turin. And to Thessaloniki, from Milan to Sidon, hear the power of Babylon, from Paris to Dundee, far beneath the Celtic Sea. Buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es Ariel, guía turístico de Montserrat. Les voy a contar algo de la historia de Montserrat. Don Juan de Borja, virrey encargado de la Nueva Granada, en 1816, en homenaje a la Virgen Morena de Montserrat, construyó esta pequeña iglesia que tenemos aquí. Aquí hay la ruina. Esta iglesia se cayó en 1890 con el terremoto que hubo y se cayó esta iglesia como la de Guadalupe. Posteriormente se construyó la iglesia más atrás y en 1955 la consagraron Pío XVI, Basílica Menor. Y desde entonces la gente viene a visitar la Virgen Morena de Montserrat, pero algo muy curioso. Trajeron al señor Caido de Montserrat y la gente empezó a visitar más al señor Caido que a la Virgen Morena. Entonces quedó el señor Caido de Montserrat. Esta virgen fue traída de Valencia, España. En 1900 construyeron esta casa, Casa San Isidro, que era donde los obreros guardaban las herramientas para empezar a construir inicialmente el funicular y después el teleférico. El funicular fue terminado en 1928, pero se inauguró el 19 de agosto de 1929 y el teleférico en 1955. Cuando terminaron de construir el teleférico Los Suizos, empezó aquí en este restaurante a funcionar la cafetería que se llamaba Panorama. Funcionó hasta 1975 y le dio paso al restaurante Casa San Isidro, que es donde los novios traen a las novias y le colocan su amiguita de compromiso. Todas las novias que llegan a Casa de Casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.